La Memoria de la Tierra Bienvenidos, bienvenidas al espacio virtual del Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del año 2020. Ahora, de manera virtual, nos acercamos a ustedes para celebrar nuestro quinto encuentro. Estamos orgullosas, contentos de que llegamos a este quinto año en el que, de una manera diferente, pero nos estamos encontrando. Este ha sido un lugar de florecimiento de las lenguas y de publicación de ellas. Nuestro director, José Luis Iturriós, junto con Añez Medina, han trabajado arduamente en lograr este quinto encuentro de manera virtual. Ha sido difícil, pero aquí estamos y lo celebramos. Gracias, gracias a ustedes que nos acompañan ahora de esta manera. Pues el doctor Iturriós se acercó a poetas en lenguas originarias para proponerles que nos regalaran para este encuentro unos poemas cortos, un tiempo pequeño, porque ahora esto es muy preciado, pero que estuvieran con nosotros de esta manera. El tema era libre, pero la mayoría de ellos, de ellas, eligieron hacer sobre el confinamiento, sobre la pandemia. Entonces, tenemos aquí a cinco poetas en lenguas originarias. Empezaremos con Liliana Ancalao. Ella nació en lo que hoy es la Argentina, pero en tiempos de sus antepasados, la cordillera de los Andes no era una separación entre Chile y Argentina, era un puente, un puente entre culturas. Ella es toda poesía, maestra de literatura, tiene publicaciones y ahora nos regala su tiempo en el confinamiento. Gracias a Liliana Ancalao. Soy Liliana Ancalao, vivo en Comodoro Rivadavia, en el estado argentino hoy, y en un lugar que llaman Patagonia, al lado del mar queda mi ciudad y queda también a 800 kilómetros del campo del que se vinieron mis padres muy jóvenes buscando trabajo acá, en esta ciudad. Yo les voy a leer fragmentos de las mujeres y el frío, un poema que nos va a servir para conversar y leer poesía sobre el invierno acá en el sur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las mujeres y el frío Yo al frío lo aprendí de niña en guardapolvo, estaba oscuro, el rambler classic de mi viejo no arrancaba, había que irse caminando hasta la escuela. Cruzábamos el tiempo, los colmillos, atravesándonos la poca carne, yo era unas rodillas que dolían, decíamos, qué frío para mirar el vapor de las palabras y estar acompañados. Nosotros nos pensamos mucho con nuestros parientes que están en el campo, especialmente en el invierno. Nos preguntamos cómo estarán, si habrán acomodado todo para pasar el invierno, porque hay que prever el forraje para los animales, la leña, los víveres, el combustible para el auto, si se lo tuviera, porque la gente del campo sabe que va a estar aislada durante un tiempo. Lo que pasó en este año 2020 es que hubo una gran nevada que se prolongó mucho tiempo y fue muy persistente. Así que hubo mucha mortandad, pérdida de animales que quedaron tapados por la nieve y murieron. Bueno, y esto se cruzó además con la pandemia que trajo otras consecuencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no hay que ir a buscarlas a la nada. En este año 2020 quedó visible el descuido en el que los gobiernos han tenido siempre a la comunidad que vive en el campo, porque después de esta nevada los caminos quedaron cubiertos y no había máquinas viales para sacar la nieve, descubrir los caminos. No había conectividad para que los chicos pudieran conectarse con las escuelas y poder tener clases virtuales. En algún momento para prevenir el contagio se cerraron pueblos y ciudades y no se permitió el ingreso. Y no se tuvo en cuenta en esta prohibición avisar a la gente para que pudiera antes proveerse del forraje, de los víveres. Así que esto provocó que además de la nieve los animales no tuvieran forraje para sobrevivir en el invierno. La pandemia esta también mostró la solidaridad de la que es capaz la gente, porque se organizaron muchos grupos que fueron a llevar forraje al campo, llegaron como pudieron y paliaron algo de esta situación. El campo sigue sufriendo y esperamos que terminada esta situación se busquen soluciones estructurales para que la economía en el campo sea, para que sea posible vivir en el campo y sostenerse con el trabajo. El campo sigue sufriendo y desigualdad de los víveres. Mi mamá nos abrigaba, ella es como un adentro, hay que abrigar a los hijos, el pecho, la espalda, los pies y las orejas, dicen así, y les crecen las ramas y las hojas, y defienden a los chicos del invierno, y a veces sale el sol y ellas tapando, porque los brazos se les van en vicio, y hay que sacarles despacio, con palabras, esos gajos. Pero el frío no siempre, lo sé, porque esa noche en Aldea Pulef dormíamos apenas alrededor de nuestro corazón al descampado. Eufemia descansaba el purrún del camaruco y la noche confundió su pelo corto con el pasto. Era la madrugada, y Eufemia despertó con la helada en el pelo, y el frío esa vez tenía boca, y se reía con nosotras. Se está poniendo viejo el frío, nos decían. Arirumacowí pertenece a la nación indígena quechua. Hoy día, coordina la campaña sobre la defensa de las lenguas indígenas de Abiyayala. Ha trabajado con la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador. Es investigador de literatura y cultura quechua. Gracias, muchas gracias, Arirumacowí. Buenas compañeros de México, hermanos de Guadalajara. Un agradecimiento profundo a los organizadores de este quinto encuentro de las literaturas de Abiyayala, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro. Les invito a que compartamos unos poemas que hablan de la realidad de mi pueblo y también de mi propia existencia. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Arirumacowí. Gracias, Arirumacowí. Gracias, Arirumacowí. Gracias, Arirumacowí. ¡Gracias! 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 La lengua, nuestro idioma, es nuestro corazón. Su pulso, sus latidos dibujan el arcoiris. Inspiran el croaj de los sapitos. Soplan el cuerpo del agua para que su caudal no cese y no deje de cantar. Nuestra lengua viene abrazada con la luz del sol y de la luna, y juntos seguimos sembrando, tejiendo, puliendo, palabras que narran el pasado, palabras que inundan el presente, palabras que auguran un buen futuro. ¡Gracias! 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 Francisco Antonio León Cuervo, académico, cuentista, poeta, lengua más agua, traductor también. Ahora, desde un centro ceremonial de su cultura, nos regala su poesía. Con los demás grupos de origen otomiano que se asentaron en el altiplano central hace más de 10.000 años, fueron estos ancestros quienes domesticaron el maíz. Actualmente se aproxima el invierno y nosotros nos acercamos al periodo de la cosecha, una etapa muy importante en nuestro ciclo anual. Ahora, desde un centro ceremonial de su cultura, nos regalamos al periodo de la cosecha, una etapa muy importante en nuestro ciclo anual. La semilla Cayó en la tierra suelta, se hundió hasta donde el sol no quema, esperó a que las nubes trajeran lluvia y cuando el suelo humedeció, rompió la piel y bañó su alma. Se hizo raíz, se asomó al viento y siguió por la caña, igual que el sol, floreció en lo alto. Ya seca, se negó a morir, desprendió sus hojas y de nuevo cayó, buscando el abrigo profundo. En estos días tan difíciles para todos, los mazaguas no somos ajenos a la presente crisis. Los servicios de salud no solo son insuficientes, sino que no llegan hasta las regiones más apartadas. Por lo tanto, es difícil determinar el número real de contagios o bebesesos a causa del COVID-19. Hay un aumento en la crisis económica debido al desempleo. Sin embargo, un punto a favor de los mazaguas es que la mayoría aún poseen sus tierras de cultivo, con lo cual les ha permitido sobrellevar la crisis alimentaria. Lo que es más grave es el acceso a la educación, ya que al asentarnos en zonas rurales, se aumentan por mucho los costos de telefonía móvil, internet y otros servicios de comunicación. Los pueblos mazaguas se han caracterizado principalmente por la migración en los últimos años. Ha sido esta movilidad la que ha traído hasta nosotros el presente virus. Ha sido esta movilidad la que ha traído hasta nosotros el presente virus. La que ha traído hasta nosotros el presente virus. Siguiendo su estrella tomaron camino. Fueron a desmontar los cerros, saquear la selva, bloquear los ríos, coser la vía, iluminar la noche, edificar ciudades, levantar la telaraña, hacer la colmena y traer el progreso. Ninguno volvió la vista, en la nostalgia de su ausencia, su madre lamentó ¿Quién abrirá la tierra, enterrará la semilla y hará la vida pálida? Hoy en día, en que todo parece avanzar hacia el progreso sin importar los costos reales del mismo No debemos olvidar que en términos de recursos naturales estos no son ilimitados Año con año, desde nuestras comunidades podemos observar cómo los bosques retroceden y los ríos disminuyen Es algo que quizá no se aprecie desde las grandes ciudades Son muchas las voces que se han alzado en favor del medio ambiente Sin embargo, los intereses capitalistas siguen siendo aún mayores En México, los pueblos indígenas, la defensa y la protección del territorio Son un tema que parece no interesar al gobierno ni a las instituciones Continúan proliferando los megaproyectos que devastan y contaminan el medio ambiente Es un tema que nos compete a todos, pero que tristemente la mayoría prefiere no ver Núhomu Los chotrugonuñichinunaja, ganuñoncomu kuchunununrama Los penchinacikechomu caindie, nierotebenujiare, cuopam Los aguacano nungumu, nieronjifomu drakemeba Los hiechego nuhomu, otsaname, otsanasiche, otsobu nubiebe Otsananredie, nukharikiesinunyonu Otsanamomu techehi, zlaka techecho, bichechigomu Makuaru, otsanabaru, nukkome, yasoriminkome, madiabubunreke Inguá, oschutu nuhomu, nujarotebe, nukkiko Makogu yopam, yoyachi, otsananyiki Los chotrugonu indie, baosonu homu, nienu homu, o penchi indie La tierra Hallé la huella del primero, en el polvo que dejó el viento Tomé un puño de arcilla en mis manos, y esperé a que el sol la endureciera Levanté así la casa, con cada adobe que me sobrevivirá Cosí la tierra, se hizo barro Se hizo teja, que bloqueó la lluvia Se hizo comal, donde se cuece la vida Se hizo plato para todos, porque todos somos iguales Al final, se hizo cántaro, porque no aprendimos a vivir sin agua Mis pies trazaron los surcos, donde brotó la semilla Al correr del tiempo, los pasos hicieron camino Abrí la mano para sentir la arena, y la arena sujetó mi raíz Deseo cerrar esta participación Reconociendo ampliamente a quienes hacen posible año con año la fil De la misma manera, agradezco a quienes me extendieron la invitación a participar Por más adversos que sean los días No debemos olvidar que la mejor manera de afrontarlos es celebrando la vida Prinepe 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 eram bese muquiare, nie maran gibine Prinepe rajan ragonaje, nie grajan ragonucho y nishomo Teche choiopaa Manapaa, amanu janra homonucho, nanter a kijinu, mimo e gerashipigo Ja, si acannukuehe, nusco, do buñconi Ansío Ansío la salida del sol y la puesta del mismo Ansío contemplar el horizonte y ver el mundo todos los días Si un día allá en la inmensidad de la muerte Alguien lo describe, orgulloso asentiré Si, así es, yo estuve ahí Pocuna puntu, rachechi Muchas gracias a todos, hasta la próxima Miquea Sánchez, escritora, productora de radio Poeta, defensora del territorio soque Heredera de una tradición poética y chamánica de su abuelo Ella es Miqueas Sánchez Hola, soy Miqueas Sánchez Los saludo desde Ajuay, Chiapas Es una alegría para mí ser parte de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara En su versión virtual Quiero agradecer al doctor Iturríos por ser siempre tan incluyente con los pueblos originarios Y hacer posible que seamos parte de esta fiesta del libro También quiero compartirles que en mi comunidad estamos enfrentando COVID-19 con medicina ancestral Con medicina herbolaria Con medicina que es capaz de sanar el corazón, sanar el alma Que es capaz de combatir la ansiedad, el miedo, la ira, el rencor La amargura, la tristeza, enfermedades de nuestro tiempo Y también lo estamos haciendo en base a la alimentación Hoy más que nunca estamos agradecidos con nuestros abuelos Que pelearon para heredarnos todavía una alimentación orgánica Una alimentación que privilegia la salud de los seres humanos Que está en contra de los pesticidas Que está en contra de los agrotóxicos Eso ha salvado a nuestras comunidades en esta zona soque Que a pesar de tener población adulta mayor de 60 años Lo están enfrentando bastante bien Lo están resistiendo con mucha valentía y con mucha fuerza Y sobre eso quiero leer estos poemas de reconciliación con la tierra De reconciliación con la madre naturaleza Que ha sido muy violentada Y que también eso está provocando esta crisis alimentaria Esta crisis climática, esta crisis en salud Porque estamos olvidándonos los seres humanos Que somos parte de esta tierra Y no somos superiores a ningún animal o alguna planta Sino que somos seres Que nos congregamos en esta misma energía Que es la energía de la tierra Tumor Nosotros nos decimos De las pascabias a ver un doya De las pascabias a ver un guisco y treserique un nascuí Do gomina o suiz nye Zayi is nye Treserique pizza is nye Mis máscabias a ver un drama oma Mi gozan, te chocubo, un uñit cuyomo. Otsi, mi metzpatsi, tumdumuevo posh cuyomo, curanzasqueajo, mi gasocyutiam. Otsi, mi metzpatsi, mi hüye garve mea oma, mi goya oma, min dudam, te cubiabo, ma vachevias en omo. O nasakobak, que aplacas mi ira y mi espanto. O dios de la mañana, de la tarde y de la noche, persigo tu olor a selva alta, tus pasos de bestia herida corriendo por mi infancia. Un trozo de mí te busca en cada árbol de naranjo donde quedó colgada mi alegría. Un trozo de mí evoca tu sabor a gardenia y capulín, tus senderos que se bifurcan mientras sueño. Bukuyak, pako, jo' anima eskiondotsuram, yak minayoki te mokioma, te almendras yooma, te yo acabo violini suyane, te wopyo jetsen suny isne, harana sacobak, suny da bohkin chonga am konukskutiam, mi act ñamo te wendiram, Para calmar la sed de mis muertos, venga aquí el olor de la pimienta, el sabor de la almendra, la nota más cálida del violín, la danza más fecunda del sembrador. Oh Nazakovac, recibe con agrado mis plegarias, del lado izquierdo las ofrendas, del lado derecho las injurias. Oh dueño del monte, amo de las hormigas y de los tigres, abre los cerrojos de Lipstok. ¡Gracias! 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 de la esencia de nuestro corazón. Dirán que para ser menos indios hay que vestir a la moda, frecuentar restaurantes y supermercados. Dirán que ser civilizado es consumir comida envenenada. Buscarán alejarnos de ti, oh grande Nazacova, porque sólo así dejaríamos de pelear por ti. Yuskoroye. Gracias, Aitzarica Angélica Ortiz. Gracias, Aitzarica Angélica Ortiz. Aitzarica Angélica Ortiz. Yuskoroye. 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 Yuskoroye.